Hey que rollo amigos de youtube, acá Crafter Gaming, estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión les vengo a enseñar un pequeño tutorial de como instalar mapas para su Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos antes de comentar este video, quiero decir que pues en el primer video así que espero que tengan el apoyo de ustedes mis suscriptores Espero que tengan buenos suscriptores y sin nada más que decir, pasamos con el video Y bueno estamos aquí de vuelta a lo que viene siendo el tutorial Y pues bueno porque abrí la pestaña de Minecraft Pocket Edition pues para que vean que no tengo ningún mapa, ningún mundo en lo que vendría siendo el juego Para que pues se den cuenta que la instalación correcta paso a paso que les voy a enseñar pues sirve y para que vean que es verdad Así que pues como pueden ver aquí no tengo ningún mundo, ningún servidor porque borré todo para que se pueda ver Y bueno volvemos, principal que se necesita para hacer este procedimiento, se necesita la carpetita o la aplicación que se llama iFlexploder Trataré de dejarse en la descripción Y pues bueno, simplemente aquí está lo que vendría siendo el mapa, pues es un mundo que ya tenía No tengo ni casa ni nada, simplemente es un mapa con un único riente Lo mismo va a funcionar con los mapas que ustedes se descarguen Y pues básicamente solo le puchas a lo que vendría siendo el mapa Y en esta parte de aquí te va a aparecer una cosita que dice extraer Simplemente le puchas ahí, te van a aparecer lo que son tres opciones El nombre de tu carpeta, ruta actual y elegir ruta Ustedes simplemente le van a dar donde dice elegir ruta Y ahí dice ese cart Y pues ahí, si tienes tu memoria interna le va a aparecer stock guard o algo así Y ustedes buscan la carpeta donde dice games La carpeta que dice games y prácticamente ahí está su minecraft Aquí en lo que vendría siendo games y te aparece una carpeta que dice como mojan Le puchas ahí y pues aparece lo que vendría siendo minecraft v, minecraft wars y en mi caso snoper Pero pues a ustedes simplemente creo que nada más les va a aparecer minecraft v y minecraft wars Ustedes le van a puchar a lo que vendría siendo minecraft wars Estando ahí, mira, a mí me dice carpeta vacía porque pues yo no tengo ningún mundo Ustedes si tienen mundos pues les va a aparecer lo que vendría siendo sus mundos aquí Y simplemente le pones ok y ya Le pones ok y se va a descomprimir y ya está Simplemente y después vamos a entrar a lo que vendría siendo minecraft Y entrando ahí como pueden ver pues me aparece lo que vendría siendo mi mundo en supervivencia Porque pues en ese momento lo dejé así Creo que no tengo nada, la verdad no me acuerdo Es solo un programa para el video Y bueno como pueden ver estoy aquí Y simplemente esto es un procedimiento súper sencillo Que varios youtubers lo han enseñado en diferentes videos Y pues nada más es eso, simplemente es algo sencillo Básico que pues ya muchos lo saben Pero lo quiero traer al canal Porque voy a subir lo que vendría siendo mods, texturas y mapas A lo que vendría siendo aquí al canal Por eso simplemente es lo que lo quería subir Y bueno, ahora si por mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado el video De ser así por favor regálame un like Y si no te quieres perder ninguno de mis videos Y te gusta mi contenido Por favor suscríbete Y pues nos vemos hasta un próximo video Chao Everything changes